Señores, vamos a hablar un poquitito con el analista político Marcos Novaro. Muchas gracias Marcos por atenderme. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estamos. Tratando de ver, a ver, si lo que decimos ahora dentro de 10 minutos no queda desactualizado. Puede ser, puede ser. Por esta cosa tan vertiginosa que está pasando con la estructura del nuevo gobierno. Y preguntarnos, y le pregunto a usted que tiene una observación privilegiada, una platea privilegiada, si esto, digamos, no conspira contra la seriedad del presidente electo. Bueno, a ver, yo creo que era una de las sospechas que había, por la cual muchos votantes, incluso opositores, que querían que terminara la experiencia kirchnerista, digamos, que estaban muy saturados de esa experiencia, dudaban de votar a mi ley, ¿no? Dudaron buena parte de los ciudadanos, se decidieron a último momento, un poco de regañadientes, de apoyar a mi ley, porque sospechaban que, bueno, que iba a ser bastante improvisado, que era, este, su entorno era muy confuso, muy desordenado, y que no se sabían de todo lo que él decía que era lo que iba a llevar adelante. Y me parece que algunas de esas sospechas se están confirmando. Tal vez algunas menos que otras, digamos, ¿no? O sea, la sospecha de que iba a ser muy radicalizado, que iba a ser muy fanático y que iba a ser inflexible en llevar adelante sus propuestas más extremas e inviables, me parece que eso no se está comprobando, por lo menos no en todo. Me parece que está siendo bastante más flexible de lo que parecía, y eso es una buena noticia. Ahora, el grado de improvisación del entorno un poco caótico, donde hay un montón de gente que es bastante oportunista y que son, digamos, se comportan en forma muy irresponsable y mi ley no logra ordenar ese entorno, eso sí se está comprobando, y bueno, es lo que estamos sufriendo, y me parece que el gobierno lo va a sufrir si no se apura mi ley en crear con ese movimiento de opinión que formó un partido, una organización, digamos, ¿no? O sea, mal que le pese, para algo sirven las organizaciones. Cuando él dice, los liberales no somos manada y está muy bien que cada uno opine como quiera, eso es una locura, digamos, o sea, eso es una señal equívoca que le está dando ese entorno de que cada quien haga lo que le plazca, digamos, ¿no? Claro, claro. No, pero una de las cosas más notorias que aparecía, digamos, en sus lemas de campaña era el tema de la dolarización, de borrar del mapa el Banco Central, pero terminó borrando del mapa a la persona que lo impulsaba. Eso también indica que algo que se pensaba antes de las elecciones con respecto a una política económica que iba a marcar de mucha forma su gestión, ha quedado desactualizada. Sí, y eso uno puede interpretarlo como una buena noticia, digamos, ¿no? Sí. Que las dificultades eran muy difíciles de superar para llevar adelante la dolarización y cambió. Uno puede decir, bueno, tan rígido en sus pensamientos no era, tan fanático no es, el tipo más o menos es un poco más pragmático de lo que parecía. Uno puede interpretarlo como una buena señal, tal vez algunos de sus votantes más entusiastas lo consideran una traición, digamos, y bueno, hay algunos votantes que se decepcionen con él, pero el grueso de la sociedad no es que estaba fanatizada con la dolarización. Si uno veía las respuestas, la mayoría era que desconfiaba de eso. Claro, no, lo digo porque en ese caso hay que reemplaza a dos personas entendidas, un técnico por otro técnico, pero en el caso, por ejemplo, de otra cosa que a mí me genera una pequeña desorientación por un poco el trabajo que uno siente que un presidente electo o un funcionario de alto rango tiene que tener mucho cuidado con sus declaraciones o con sus pasos. El caso de Carolina Píparo, por ejemplo, que de primer momento dijo, bueno, va a ir a la ANSES y ayer se terminó sabiendo que no va a ir a la ANSES, que va a traer un técnico más allá de la movida política, va a traer un técnico desde la ciudad de Córdoba que es un técnico aparentemente probado. Obviamente uno cuando nombró a Carolina Píparo pensaba, bueno, esta señora ha hecho carrera pero ha quedado afuera de la competencia provincial porque no logró lo que se imaginaba. ¿Estará preparada para manejar algo como el ANSES? Uno se lo preguntaba, daría la sensación de que ahora el relevo es algo por quien tiene mucho más experiencia en el manejo de ese tipo. Pero, ¿qué digo con esto? Hay que tener mucho cuidado cuando de pronto se manosea el nombre de la gente. Así es. Sí, 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 sí. No, no, no. A ver, es muy esprolijo todo. Sí. Es muy esprolijo. Por lo tanto, Miley da señales equívocas y alienta a su entorno a también reproducir esa confusión hacia abajo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién toma decisiones? ¿Quién ordena esto? Si no lo hace Miley no da la sensación de que haya otros que sean capaces de hacerlo. Y es un poco, digamos, algo que podía preverse porque, digamos, Miley es una persona con un gran talento comunicacional, pero los dirigentes políticos necesitan también otros talentos, digamos, ¿no? Talento organizativo, talento para negociar. No parece que, por lo menos en talento organizativo, Miley destaque, digamos, ¿no? Uno diría, no. No, o sea, es la carpa de Alibaba, donde él está reunido ahí con su gente y todo circula y esos pasillos del Hotel Libertador son una demostración de lo precario que es todo esto. Claro, claro. Las cosas podrían salir aún peor. Yo estoy muy preocupado. Ahora, las cosas podrían salir aún peor. Si él fuera inflexible y sostuviera a Píparo solamente para pagar el esfuerzo de Píparo en la provincia de Buenos Aires y mandar a la ANSES, que es una repartición crítica, pésimamente manejada por la Cámpora, que se apropió de eso. Una de las grandes cajas, por otra parte, la ANSES. Bueno, cuando se dice, además, es una caja. Esa es una señal de cómo funcionan las cosas en las instituciones públicas argentinas. Es una repartición crítica porque maneja los recursos de los jubilados y se usa como una caja política. Y hay una enorme cantidad de conflictos alrededor de esto porque muchos de esos recursos son acciones de empresas. Tiene que manejar una cantidad enorme de juicios que le hacen los jubilados por mal pago, por ser perjudicados por la ANSES. Entonces, hay una enorme cantidad de problemas ahí. Y una persona tan precaria como Píparo para manejar cualquier cosa, no puede ir a la ANSES. Yo coincido plenamente contigo. Y que traigan un técnico probado me parece bien. Lo que pasa es que se podría haber evitado el disgusto, ¿no? Obvio. No, obvio. Mi ley tendría que haber pensado esto mucho antes. Claro. Estar pagando los esfuerzos de su entorno con cargos públicos de una manera totalmente irresponsable. Si él le quería pagar a Píparo ese esfuerzo, que la mande a un lugar que no pueda perjudicar a millones de personas. Claro, claro, claro. Es terrible, pero bueno, venimos de una gestión donde todo eso se usó para hacer caja para la cámpora. Pasamos a otra gestión donde se va a usar de un modo caótico para pagar favores o esfuerzos políticos. La verdad que no es una buena señal. No, no es una buena señal. Marco Jorge Elias, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Estamos hablando de la conformación del futuro gobierno de Millet. Pero ¿cómo ves la vereda de enfrente, donde no se habla de oposición, sino de resistencia, más o menos como cuando iba a asumir Macri? Sí, sí, no, efectivamente hay algunas también malas señales. Lo acotaría a algunos sectores del peronismo, digamos, ¿no? Los sectores del kirchnerismo más fanático y algunos sectores sindicales. Pero también ha habido señales de prudencia, digamos, ¿no? Pablo Viró salió con los tapones de punta y tuvo que recular. Sí, aterrizó enseguida. Sí, aterrizó enseguida. Da la impresión de que los que lo hicieron recular son otros sindicalistas que también dan señales de alarma, pero dicen nosotros no vamos a lanzar ultimátums. La CGT no lanza ultimátums. Están preocupados, pero ahora también están reaccionando a señales equivocas que da el propio Milley. Veamos un poco lo que pasó con el tema de la obra pública, ¿no? Él anuncia que no va a poner un peso en obra pública porque no hay plata. Es una postura de máxima, digamos, ¿no? Sería bueno que él considese que, digamos, dado la precariedad de su coalición legislativa y la necesidad de atraer por lo menos algunos sectores sindicales para que sean colaborativos. Entre otros, la UOCRA, que está directamente afectada por, si desaparece la obra pública, el sindicato que él ha mostrado como sindicato modelo para que los demás lo imiten, es el primer afectado. Perdería 300.000 tipos. Claro, pero ¿cómo él quiere que los demás sindicatos imiten a la UOCRA y él convertir a la UOCRA en su aliado? Y al mismo tiempo está diciendo que va a eliminar la obra pública. Eso no se entiende, o él no lo pensó bien, o está entrando en un juego de negociaciones que es bastante peligroso. Y si él no aclara bien rápido a los interlocutores sindicales que tiene enfrente, es probable que todos esos sindicatos que están esperando a ver si les resulta conveniente imitar a la UOCRA, van a terminar imitando a ATE. ¿No será que está demasiado concentrado? Ha entrado el discurso en Miley y que no tiene interlocutores para varios temas. Ayer me decían, por ejemplo, para el futuro de los medios de comunicación en Argentina, que corta pauta aparentemente, el cierre de los medios públicos y demás. Y no se sabe con quién hablar, si no es con el mismo Miley. Lo que pasa... Bueno, algunos colaboradores satélites no han contribuido de ninguna manera a que con sus declaraciones al paso generen un momento de tranquilidad, sino que generan un momento de discusión. Y lo peor que puede pasar hoy es que hoy genera discusión. Lo que pasa es que yo creo que más allá de los nombramientos que están en todo su derecho de si hoy pone a Juan y mañana pone a Pedro, o de pronto que dijo hasta el cansancio durante la campaña que Victoria Villarroel era la encargada de cuestiones de seguridad y defensa y apareció Patricia Bullrich con el número uno. Más allá de esas decisiones que seguramente estará pagando un conto interno, yo creo que debería ser muy prudente en las declaraciones periodísticas, en todo lo que él esté pensando que no lo ponga a la consideración. Porque de pronto no va a terminar siendo eso, como ejemplo de la obra pública. Y de pronto le va a traer muchos dolores de cabeza ahora, en el tiempo de gestación. Exactamente. Sí, 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 se está comprando demasiados problemas. Claro. Que podría suavizar, por lo menos. Problemas va a haber, porque va a haber recorte de la obra pública. Ahora, si él da la señal de que no va a haber nada, los sindicatos no van a cooperar con él. Van a declararse. Sí, seguro. En estado de alerta. Van a decir, bueno, no, no tiene sentido imitar a la UOCRA, porque a la misma UOCRA la están jorobando. Se empieza pegándole a su único aliado sindical, o al potencial de los sindicatos. Y con los gobernadores y legisladores de la oposición va a pasar lo mismo, digamos. O sea, ¿qué gobernador e intendente va a ir a decirle a sus legisladores, colaboren con el presupuesto, si ese presupuesto no incluye nada de obra pública? Va a tener que moderar, en alguna medida, sus pretensiones. Porque, de otro modo, yo creo que un presupuesto de ajuste total de obra pública no va a pasar. No, claro. La gente de vialidad ya está poniendo el grito en el cielo, ¿no? Bueno, y convengamos que ahí hay un montón de cajas, y volvemos a la expresión tan fea de las cajas, digamos, con vialidad es probable que valga la pena pelearse, digamos, porque es realmente un antro, digamos, de corrupción ya recontra sabido. No vale la pena pelearse con todo el mundo. Vos te podés pelear con vialidad, pero no hace falta que te pelees también con los gobernadores, que en gran medida dependen de la obra pública. Están todos en rojo, no culpa tuya. Las cuentas de la provincia están en rojo, culpa de masas. Entonces, ¿quién podría aprovechar eso para tratar de acercarse a los gobernadores? Porque el que los perjudicó fue masa. Pero si él dice que los va a seguir jorobando, y bueno, la cosa no va a funcionar, digamos. Seguro. Marcos, gracias por estos minutos de su tiempo para charlar estos temas como si estuviéramos face to face tomando un cafecito. Muchas gracias. Un gusto, che, que sigan bien. Gracias, buen fin de semana. Marcos Novaro.